Música Los docentes misioneros se encuentran hoy en la quinta jornada institucional este viernes 26, los docentes de misiones, sobre todo en los niveles y modalidades trabajarán en la quinta jornada de formación situada en nuestra escuela en la gestión de la clase en torno a la resolución de problemas como estrategias en la enseñanza, la interacción entre pares con el docente y la sistematización de lo producido El nivel inicial se hará hincapié en la documentación pedagógica, los soportes y experiencias La formación docente es un derecho adquirido en las luchas docentes que permiten la formación continua, servicio y gratuita que Misiones lo sostiene como política de Estado En estas jornadas se reúnen en sus escuelas para trabajar con temáticas propuestas desde el programa como así también en aquellos proyectos consensuados desde y para la institución En el nivel primario los contenidos propuestos son la concepción de estudios en el área matemática con actividades como la elaboración de afiches y memorias análisis didáctico de registro que involucran la enseñanza se buscan conseguir capacidades cognitivas de producción de textos en matemática escribir para comunicar lo realizado y aprendido resolución de situaciones con o sin modelos convencionales elaborar y comparar distintas estrategias de resolución de problemas en cuanto a las capacidades y viendo siempre al más vulnerable al que sufre, definió Precisamente respecto de la situación actual la definió como compleja advirtiendo que a los problemas hay que ponerlos en su verdadera dimensión los hay graves y menos graves los hay urgentes nuestra principal preocupación es resolver aquellos que están a nuestro alcance dijo que en estos tiempos de crisis dotamos a la provincia de todos los elementos necesarios para superarla y enfrentar la situación con políticas de vanguardia como la que se lleva a cabo en la salud pública a la cual el presupuesto 2019 de la provincia llega a niveles nunca vistos en avances y gratuidad observó que los dos aspectos tienen que ver con el desarrollo social y la educación no solo atendiendo al ahora sino con proyecciones al futuro en cuanto a la posición asumida por Misiones respecto del presupuesto 2019 de la Nación aprobado el miércoles dijo que en cualquier sociedad el acuerdo más beneficioso es el que contempla la satisfacción de las dos partes por eso dimos ayer con responsabilidad el aval que se necesitaba para la aprobación de un presupuesto que no es de crecimiento pero creemos que la política es el gran arte de la construcción del diálogo de acordar darse a ello hemos logrado cuestiones beneficiosas para la provincia de manos del gobernador y los legisladores por Misiones y decimos construir acercamientos para construir cuestiones importantes en tanto en el ámbito provincial dijo que este año ha sido de la aprobación de leyes de vanguardia como la de educación digital metodologías disruptivas de la cultura hacedora o maker sostuvo que hay hechos fundantes que pueden asegurar procesos de conocimiento la escuela de la robótica está siendo mirada por otros países en el mundo y muestra que en tiempos de crisis llevamos adelante un proceso significativo que trae sinergia porque envuelve a padres, docentes y al resto de la sociedad además de los estudiantes acotó que el desarrollo de la ciencia permite poner ideas y filosofías modernas al alcance de todos el uso de la ciencia y de la determinación el propósito es el que mueva el mundo estoy polis porque avanzamos en importantísimas obras legislativas Rovira advirtió también que el concepto supera la designación de la ley con respecto a la paridad de género es un concepto más amplio que se apoya en el humanismo la ciencia y la razón rompe una cáscara la del macho, la del varón después del abolicionismo de la esclavitud de la aparición del voto femenino había valores intocables y visiones se fue preparado tuve el honor de tener la primera vicegobernadora mujer después de la legislatura la mitad son mujeres más allá del número creo en la calidad de la participación de la mujer porque es un hecho profundo, tecnológico con la participación de la mujer la sociedad va a tener ese plus porque el todo es superior a la suma de las partes opinó así mismo que esta nueva ley va a generar un proceso disruptivo en buena hora y con un resultado muy interesante y un proceso muy intenso de participación de nuevas cámaras de mujeres que se separan a las que ya están van a ir tallando otra sociedad la mayor aportación va a ser un mariposa con mejor reflexión y racionalidad y apoyar a la ciencia para apoyarse en lo que es realmente cierto en lo que es un verdadero panorama en cuanto y en respuesta a otras preguntas sobre la que insisto manifestó que la situación económica es compleja pero siempre abogué por soluciones en nuestro apoyo hemos cuidado de no seguir cayendo en la recesión que los precios de los productos tengan una red de contención es poco lo que se puede hacer desde un gobierno provincial pero hemos buscado la duda no podemos tener el proceso educativo apoyar a los sectores más vulnerables por ejemplo aprobamos la ley de la CEPA que es la cuartida no solo para afianzar a estudiantes sino para ampliarlas ahora duplicaciones de cuidad en corto plazo porque hay una demanda intermitente en la recesión de la producción de maravilla Buenas tardes, galera Buenas noches ahora, por caso saldando las estradas ya rodamos 750 kilómetros dormí allí en Capanema y vi haciendo la rota de la frontera BR-163 en Paraguay, Argentina busco aquí Canoas, en Rio Grande do Sul vamos descendo aquí a serra de Pouso Novo estamos aquí aquí en la BR-386 ahora estamos ahí unos 200 kilómetros de... 200, no... 150 kilómetros por ahí de... Canoas, Porto Alegre só que hay que descer esta serra aquí vamos ficar en el nivel del mar estamos aquí en las partes altas hay que descer esta serra aquí hay que descer esta serra aquí hay que descer esta serra aquí 150 kilómetros 100 kilómetros hay que descer la vuelta Primero horario Ya no almorcee hoy Ainda El ritmo frenético Sair 5 de la mañana de Cabanema Ali Bien del lado de Argentina El paso Se esta para dentro Sair cedinho de 5 da manhã E chegar mais cedo Mas é chão né galera De la De Canuas da 650 Km Por ai Mas agora falta menos de 200 Km Perceba Se Deus quiser descarrega Se não tiver nada Vou ajeitar ali o caminhão Fazer uma coisa que ele Fazer na oficina Se não tiver nada É só ser um cabelo Mas ai galera Percebam Olha só Fechadão 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 Os altos Em cima da cela Para Descer Descer com isso aqui Vou ficar Ali no vale do Para aquari Ai vamos ali em busca de Lajeado Tem ufo Até chegar ali E o vale do Canoas O que a gente tem Descer essa barranqueira Tudo aqui Até o vale do Itaquarim Depois ai é só o ovo Eu acredito que lá em baixo Vai estar bem melhor Eu acredito que lá em baixo vai estar bem melhor É só descida É só descida Talvez vocês não estejam Não sei se dá para perceber Mas estamos descendo Em cima da cela Tem muitas montanhas aqui Montanhas aqui do Rio Grande do Sul Um lugar que não tem montanha aqui Aqui está tudo Tem que ser muito cuidado E já tem um povo ai viajando ai Já tem um povo ai viajando ai Já pegando um beco ai Indo para o interior Tem muitos que vão voltar né Vindo já para os Para as suas zonas Próximo das suas zonas eleitorais Essa berra aqui é a 386 É comprida também hein O nome dela é Leonel Pizzola Homenagem ai ao Ex governador Político Foi ex governador do Rio Grande do Sul Foi do Rio de Janeiro também Um político No caso ai um gaúcho Ela faz divisa lá com Santa Catarina Essa berra Ela tem mais ou menos 450 quilômetros Que coisa Que coisa Que coisa Que coisa Surveja E La entrada de la ciudad, ahora no nivel de nada, antes era 100 metros, ahora no da 50 metros. Declive acentuado, hay más 8 kilómetros de descida. Está comprido, ¿eh? Es de una de las cosas lindas que yo conocí. No sé si siendo tan joven tendrás una historia que contar de aquí. Por amor uno hace todo y hace mucho más cuando a Dios no merece. Amigo, pienso tanto en ella, sé que ella también vive pensando en mí. El sol que hay en mi vida es ella, siempre imaginé con la mar así. Amigo también de mi historia, tengo alguien que iría en tu alma en mi camino. Suave con el color del campo, es amigoso amor, es amigoso cariño. El planalto, pérola, aborreste. Desde 63 días. El planalto, pérola, aborreste. El planalto, pérola. El planalto, pérola. ¡Espera a mi flor! ¡Muchas gracias! ¡Amigo Jorge Gatovki! ¡Y el saludo grande! ¡Los amigos de Misiones! ¡En la sortiera! ¡Volos de los manos! ¡Muchas plantaciones! ¡Amigo no nos encarguen! ¡Porque cuando se abre el corazón te mereces! ¡Y tu corazón no haces amor! ¡Y ese corazón no merece! ¡Y el saludo grande! ¡Volos de los manos! ¡Amorcito! Si te pones la puñera colorada El vestido floreado delantal Si te pones la puñera colorada El vestido floreado delantal El pañuelo que te está en la cabeza Todos dos me sabemos enamorar Ay dime mujer cuánto si me quieres O dime cómo tengo que soltar Ay dime mujer cuánto si me quieres O dime cómo tengo que soltar ¡Ay, dime mucho cuánto sí me quito! ¡Ay, dime mucho! ¡Ay, dime mucho! un tema chamarrita después escuchamos este tema pensamos que era una chamarrita pero después nos dejamos que corra el tema el tema chamarrita de amor se llama el tema y 7 y 1 sonando en la mañana porque hoy es viernes señoras y señores y ya estamos y llegamos al fin de semana y se está despidiendo el mes también es octubre después ya noviembre y diciembre 44 13 68 este número llega tus mensajes en la mañana tu whatsapp por supuesto vamos a estar hasta las 7 de la mañana vamos a comenzar ya también en un ratito con los principales títulos que aparecen hoy en los diarios de emisiones y son noticias saludamos al consultorio médico portal de la salud del doctor Carlos Calderón a supermercado Kramer a dulces sabores agro veterinaria carminati a fiesta producciones autoservicio Ackerman y neumáticos Tiago y la segunda segura es estudio contable Aman mini mercado mini mercado alma mía el uruguayo farmacia central autoservicio El Gallego comprometece y el uruguayo que alegría Copa el Copa el tienen venta a plantines de Cerce y para abajo tienen venta abajo pueden acercarse al día Copa el frente a linda pasitos de iglesia rotonda auto comienza ruta 25 también acompañando a dos copa el cabello